Lo más relevante en noticias internacionales, a continuación nuestro corresponsal nos da más información. Valeriana es un sitio arqueológico de 16.6 kilómetros cuadrados en la selva de Campeche, México, con plazas, pirámides y un juego de pelota. El hallazgo fue posible gracias a un estudiante de doctorado de antropología que analizó datos de un estudio con la tecnología lidar. El descubrimiento subraya la importancia de las ciudades mayas en el desarrollo de las civilizaciones en América. El sitio arqueológico de Valeriana se encuentra en el estado de Campeche, en la selva tropical al sureste de México, cerca de una laguna de agua dulce del mismo nombre. El Instituto Nacional de Antropología e Historia Mexicano indicó que el sitio está aproximadamente a 20 kilómetros al sureste de la zona de Chactún, Tamchen. Lo esencial. Valeriana, una antigua ciudad maya, fue hallada en la densa selva de Campeche, México, con más de 6.000 estructuras. Este asentamiento del periodo clásico 250-900 d.C. muestra una organización urbana sofisticada, con plazas cerradas, pirámides y un sistema de embalses. El complejo urbano fue identificado de casualidad gracias a un estudio de 2013 realizado mediante una técnica que sirve para medir distancias por rayo láser llamada LIDAR. Aux Thomas lideró la investigación que reveló los detalles de Valeriana junto con expertos de la Universidad de Tulane. Si su empresa tiene página y redes sociales, pero no tiene el éxito que esperaba, Promociones Digitales le ofrece video marketing para promocionar su marca. Si no tiene video promocional, se lo hacemos y lo promocionamos en noticierolvigilante.com, el único canal de noticias al celular, con más de 2 millones de seguidores.